La verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú para hacer su Bizarrap Session Quiero que lo escuchen ustedes mismos Shakira plagió tema con Bizarrap a cantante venezolana Coro el Es que creo que hasta la misma tonalidad Si se inspiraron de alguna manera Me gustaría al menos recibir el crédito Ay Dios Claramente esta cancioncita fue un temazo Y no me mientas porque yo sé que a ti te encantó Pero, ¿qué tal si escuchas esta rolita? Aparentemente la barranquillera se copió del ritmito De esta cantante venezolana ¿Tú qué dices? ¿Será cierto? ¿O solo fue coincidencia? Encuentro esto misterioso Muy misterioso Porque hasta créditos le están pidiendo ahora Ella es Briella Una artista urbana de origen venezolano Que se hizo tendencia en TikTok Con su famoso temita Solo Tú Venezuela tiene un nuevo himno nacional Y sí cariños Esta preciosa chica tiene un talento impresionante Ya que en sus inicios solo respondía a temas de otros artistas Y poco a poco fue subiendo a la cúspide del éxito Logrando así hasta ser escuchada posiblemente por Shakira No sé bebé Pero últimamente se viralizó en redes un video Donde la venezolana Hace la comparación de la sesión de Bizarrap con Shakira Con el rolón de ella Solo Tú De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú Para hacer su Bizarrap Session Que se estrenó hace seis meses atrás Y aquí la tonalidad de la voz Y el ritmo de la cancioncita Que hizo la colombiana Es casi casi igual a la de Briella El coro Es que creo que hasta la misma tonalidad Ni siquiera me ha dado el tiempo de analizarla bien Porque es demasiado parecida Turbio y sospechoso Pero ya va, ya va Mejor hagamos como dice Jimmy Pongámoslo a prueba Escucha nada más el temita de Briella Ahora escuchemos la sesión de Shakira Ay no sé bebé Pero para mí Tiene cierto parecido Ustedes que dicen Pero esto no es todo Ya que Briella salió a través de sus redes Para aclarar que ella no hizo este video Con el fin de hacer daño Si no en cambio se siente muy afortunada Si en realidad la barranquillera Se inspiró en su temita Y está en shock Y es hasta un honor Que me plagie Pero no Es muy parecida No sé qué hacer Pues no solo ella notó esta coincidencia Ya que muchas personas también lo notaron Como Gustavo Elis Mariam Obregón Y Víctor Muñoz Ya que para ellos Y para muchos venezolanos Shakir se le copió Ayayay Pero un momento Ya que Jonathan Molly También se tomó el tiempo de comentar Y dijo esto Me encantó tu canción Y sí se parece bastante Pero creo que para que sea considerado un plagio Tienen que haber 6 o 7 compases continuos ¿Qué te parece? Pero bueno Además de esto La venezolana aseguró que la colombiana Ha sido su inspiración desde muy chiquitita Y dijo que si su canción fue utilizada Como inspiración de alguna manera Quisiera también obtener créditos Ay Virgen Santa No sé ni qué decir Simplemente como compositora Para mí sería honor De verdad Honor Tener créditos En esta canción Por la admiración que yo siento Para Shakira Y para Visa E incluso la cantante urbana Confesó que a ella no le gusta la polémica Y que ha estado recibiendo mensajes Un poco ofensivos e hirientes Pero afirmó Que ella no salió a hablar sobre esto Con una mala intención Y yo simplemente lo hice Porque estoy en shock Estoy impresionada Me han llegado demasiados mensajes Bueno mis babies No sé ustedes Pero para mí esto sería Mucha coincidencia En fin Ambas son grandes cantantes Y si en realidad Shakira se inspiró en Briela Deberían darle reconocimiento O miento ¿Y ustedes qué opinan? ¿Sabían que aparentemente Shakira se copió de una cantante venezolana? Si parecen iguales Estos dos temitas Yo soy Beatriz Pineda Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!